Desvelado Notas Desvelado Notas Desvelado Notas De nuestro extraño mundo De nuestro extraño mundo Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Perfecto, seguimos aquí en el programa De Los Desvelados, una noche muy interesante Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad De acompañarles y por supuesto las líneas Telefónicas ya conocidas Es el 5629044822 De la República República Mexicana 800-681-1847 Redes sociales sigan enviando sus mensajes En Twitter bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Bueno pues fíjense que la NASA Acaba de detectar Pues Espectaculares mencionan ellos Pero también inquietantes sonidos Esto fue captado Gracias al sismógrafo De la sonda EnSign Una serie de sonidos Peculiares en Marte Que según Pues aprecia a través de esa grabación Estos sonidos Corresponden Pues a temblores Y otros ruidos Registrados en el planeta rojo Los cuales han sido Modificados para que puedan ser escuchados Por el oído humano El citado sismógrafo Es capaz de registrar Ondas sonoras Como las producidas por Pues ráfagas de viento O incluso por los movimientos Del brazo robótico De la sonda Y otras herramientas mecánicas O sea que es demasiado Sensible el micrófono En este caso Que se usa ¿Cómo suena? Bueno Pues como un conjunto De jazz marciano Menciona uno De los miembros De la NASA Desde que InSign Aterrizó en Marte En noviembre Del año pasado Pues ha detectado Más de 100 eventos De los cuales 21 son considerados Sismos En el planeta rojo Vamos a escuchar un poquito El audio De esta sonda En Marte Más de 100 Esos son sonidos Del viento En Marte Y los golpes Cuando el brazo Del robot Se mueve Pero bueno Esos son los sonidos Que ha captado Esta sonda Ahí en el planeta En el planeta rojo Bueno pues Interesante Digo de repente Han de captar Otros sonidos Extraños Pero pues no nos van A decir nada Al respecto Por un buen rato Así es Y la pregunta Ante el caso Hipotético Desvelados De que se produzca Pues una pandemia Global O una crisis Que amenace La existencia De la humanidad Científicos De Nueva Zelanda Han identificado Y clasificado Los mejores lugares Donde refugiarse Para garantizar Pues una mayor Posibilidad De supervivencia Los descubrimientos En biotecnología Podrían hacer Que una pandemia De ingeniería genética Amenace la supervivencia De nuestra especie Los investigadores Consideran que Las naciones insulares Serían los mejores lugares Debido a su aislamiento Natural Ante las posibles Enfermedades Los expertos Solucionaron Seleccionaron Las 20 opciones Más favorables Puntuadas En base A su disponibilidad De recursos Ubicación Capacidad De autoser Suficiente O autosuficiente Y número de habitantes Ya que mientras Más grande sea la población Pues más fácil Sería reiniciar La civilización Así que apúntele Los resultados Revelaron que Australia Es el lugar Más favorable Para este fin Por una gran producción De alimentos Y energía Seguido de Nueva Zelanda Luego de Islandia Como era de esperarse Fueron las naciones Con alto PIB Que son Autosuficientes En producción De alimentos O energía Y que son Algo remotas Por lo que Se les fue Mejor Señalar Los investigadores Esto Aunque Los peligros Descritos No son Inminentes Si son Totalmente Realistas Por lo que Es necesario Considerar Como mitigar Una crisis Que amenace La extinción Ahora Si que es Como una Policia Policia De seguros Dice Se espera No usarla Nunca Pero si Ocurre un Desastre Entonces La estrategia Debe haber sido Establecida Con mucho Tiempo Puede ser Que surja Una necesidad Una necesidad Plara Y Premiante Perdón Donde La única Opción Para la Humanidad Sea Pues Un refugio En una Isla Considerada El autor Principal De este Estudio Agregando Que aunque Por lo general El reglamento Sanitario Internacional No respalde El cierre De fronteras En caso De una Amenaza Existencial La rápida Introducción De controles Fronterizos Sería Clave Pero en este Caso Entonces El primer Lugar Para salir Corriendo Sería Hacia Australia Y después Nueva Zelanda Y luego Islandia Esas serían Las tres Opciones Donde usted Podría Sobrevivir Pues Una pandemia Global Según Lo que Los científicos Han identificado Como los mejores Lugares Para sobrevivir Una situación Así Vámonos Pues váyase Buscando algún Pariente Por algún Rumbo De esos Para llegarle Ahí de repente ¿No? Australia Ya llegué Aquí con los Canguros Sí Ahí que me Con Jack ¿No? Con Jack Sí Soy pariente De Jack Ahí le ponen Bueno pues Este Una noche Interesante Agradecemos A todos Los desvelados Por participar Y compartir Sus experiencias Recuerden Visitar También Nuestro Canal En Youtube Como Los desvelados Hay muchos Videos Muy interesantes Información Importante Que ahí Compartimos Con todos Ustedes Los desvelados Con Víctor Camacho Regresan Con más En cuestión De minutos No te Vayas No te